Si aún no haces parte de la reactivación, presta atención. Con energía, vamos a explorar cinco novedosas rutas en el Valle del Cauca. Las tradiciones y los emprendimientos de la gente. Vamos a descubrir caminos, cascadas y montañas. Con historias mágicas y ancestrales del Valle del Cauca. El turismo regional inclusivo y sostenible. Y por eso te tenemos una invitación. Vive el Valle. Haz parte de la reactivación del turismo regional. Conoce y apoya los emprendimientos locales. Toma tu maleta y vamos a recorrer y disfrutar todo lo que tiene el Valle del Cauca. Tengan muy presente, las rutas son... Ruta Pradera, Piedra Ancestral, Cuet Guala. Vamos a recorrer un lugar único con la piedra más grande del Valle. Lugar de armonización energética, sabiduría y reencuentro con el bosque. Mitos y leyendas de una puerta espiritual. Ruta Palmira Ancestral. Vamos a conocer el hallazgo arqueológico de una comunidad indígena que no tuvo contacto con los españoles. Vamos a visitar un santuario de fauna y flora. Ruta, experiencia de la uva y humedad albideles. Vamos a conocer cómo se produce un vino artesanal de uva. Y el chocolate. Vamos a conocer la tierra de una diosa. Vamos a probar el fiambre y el atollado. ¡Qué delicia! Una experiencia sensorial y gastronómica. Ruta Cartago. Un sol bordado de historia. Vamos a conocer la casa de un virrey que dicen, nunca llegó. Ruta Zarzal. De antaño montañero y arte interactivo. Artesanía, muralismo y paisajismo. Un sol fai. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!